Pero a raíz de este conflicto que se está suscitando en Cochabamba, los carros basureros no pueden ingresar hasta el botadero de Caracara. Hicimos un recorrido por varios puntos de nuestra ciudad. Han colapsado los conteneroles que tenemos ubicados en distintos sectores. La basura se acumula también en los mercados, en el centro, en la zona norte. Hay bastantes desechos que aún no han sido retirados por el personal de Emsa, que también se ha replegado. Y vamos a establecer contacto con nuestra unidad móvil. Marcelo Beltrán, adelante. Los contenedores de basura en el departamento de Cochabamba ya van colapsando. Este es el panorama que se vive aquí en la avenida Humboldt. Después de los bloqueos que se están generando en la zona de Caracara, al sur de la ciudad. Como se puede apreciar, ya prácticamente estos contenedores, los tres que se encuentran acá, se encuentran llenos. Prácticamente han colapsado. Y bueno, esto se debe a que los vehículos, los carros basureros no están ingresando hacia el botadero de la zona de Caracara. Y es por eso que ya se está empezando a acumular la basura en diferentes puntos de nuestro departamento. Tomando en cuenta que existen bloqueos en el lugar y por esa razón no están pudiendo ingresar los carros basureros. Seguramente el día de hoy estarán ya pronunciándose las autoridades del departamento respecto a este problema e inconveniente... ...que se está viviendo en el departamento de Cochabamba, puesto que se han registrado incluso el día de ayer enfrentamientos entre policías militares... ...y la gente que está movilizada ahí en el sector de Caracara. Por el momento la basura se va acumulando en las calles del departamento de Cochabamba.